Circuito VIP, el musical Y estas canciones estuvieron sentidas, hermosas, preciosas Vi hasta ojos así, lagrimosos por allí Los míos, los míos Ah, bueno, aparte de los suyos por allí Bueno, el profesor Luis Aponte Toda la institución musical de Okumare, de la Costa Orgullo De la Costa Aragüeña Y en el pedagógico de Maracay Bueno, toda una carrera que pudiéramos pasar buen rato hablando de él Así que, gracias al profesor Luis Aponte Por esa excelente interpretación Y en el caso de Laurimar Bueno, no nos podemos olvidar de nuestra coach querida Laurimar Molina, quien pide un fuerte aplauso, por favor Ese aplauso también es para usted, profesor Luis Aponte No se preocupe Fíjense que la profesora Laurimar es una cantautora Profesora respaldada por Zach Ben Coach vocal y profesora de técnica vocal Locutor en CNP Y muchísimo más de lo que ustedes se pueden imaginar Una profesora espectacular Que se dedica a cada alumno Que todos conocemos su calidad humana Y verdaderamente podemos decir Que logra objetivos maravillosos Con cada uno de sus alumnos Así que, hoy día la tenemos en nuestra amada academia Y no podríamos estar más felices, profesora Bueno, muchísimas gracias Y muy buenas noches para todos Bienvenidos Ya saben, bienvenidos Lo dijo la profesora Laurimar Y todo lo que ella dice es Bueno, La Voz VIP cumple dentro de poco Con su quinta edición Así que cuéntenos, por favor, profesores Hoy vamos a conversar muchísimo ¿Cómo llegan los dos a este distinguido proyecto De La Voz VIP? Bueno, yo llego a la Fundación Artística Sol Naciente Gracias al maestro William Montesinos Que en paz descanse Amén En el 2019 Él me recomienda Ante la Fundación Y a partir de ese momento Yo formo parte de la Fundación De verdad, encantada de estar con esta gran familia Porque cada uno de los proyectos Ha sido maravilloso Uno tras otro, uno mejor que el otro Y yo feliz, de verdad Desde el 2019 estoy yo ya en la Fundación Usted feliz de estar con nosotros Y nosotros felices de contar con alguien tan hermosa Como usted, profesora, tan profesional Profesor Luis ¿Cómo llega usted a nuestro proyecto? A este proyecto tan especial Yo, bueno, recibo una llamada De la profesora Johnny Mar Para, este, bueno Incorporarme a las clases allá Con los muchachos Y, chévere, desde allí Bueno, comenzó toda esta trayectoria Este trabajo acá, bien bonito Ay, qué bueno, qué bueno Muchísimas gracias, profesores Bueno, y entrando en materia ¿Qué nos pudieran decir? ¿Qué nos pudieran adelantar? De lo que se prepara para esta quinta edición De esto Que además es inédita Mira, porque en esta quinta edición Se va a cumplir El sueño de muchos Porque en la edición anterior Hubo gente quizás de Carabobo Que se trasladaba Pero en esta Va a ser Caracas y Maracay ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, es un proyecto ambicioso Y no podía ser menos De la mano de un gran creativo Como es el profesor Orángel Alcalá Yo pienso que es maravillosa La oportunidad De ir a Caracas Audicionar chicos en Caracas E involucrarlos Con el proyecto de la fundación Y que ellos intercambien Con los chicos de aquí de Maracay Te puedo decir Un talentazo Muchísimo talento Y los grupos Bueno, tú los ves día a día Más cohesionados Y de verdad que el trabajo Ha sido maravilloso Las edades El ambiente Todo ha sido muy bonito De verdad Y yo fascinada Claro, para nosotros Trasladarnos a Maracay Ha implicado Una serie de logística ¿No? Distinta Pero mira Con mucho cariño Y de verdad Cuando tú vas allá Y ves el talento Tú dices Dios mío Qué impresionante La cantidad de talento Que tenemos en nuestro país Y bueno Bonita la oportunidad Gracias profesor Y en su caso Sí, es impresionante Cuánta gente Anda haciendo Este trabajo del canto Buscando Queriendo cantar Es impresionante Uno se sorprende Porque hay muchísima gente De todas las edades Queriendo Aprender a cantar No solo cantar Por cantar Sino aprender a cantar Y acá en la academia Bueno Es un sitio ideal Porque el trabajo Porque el trabajo se hace Es muy minucioso Se hace con mucha pasión Y cuidando cada detalle En las clases Tanto de la parte de escena Como de la técnica vocal Y lo que nos hemos conseguido En Caracas Y el grupo de Maracay Bueno Es impresionante Porque Este Hay mucha calidad Mucha calidad En cada uno De los muchachos Que están Ahorita En esta voz VIP oficial Además yo creo Que es importante Rescatar Algo que Hemos escuchado Comentar A ustedes En reiteradas oportunidades Y es que La academia musical Artística Ama Es una familia Y todo el que llega A la academia Se siente En casa Y en familia Lo han dicho Los chicos No lo estoy diciendo yo Ustedes Los llevan de la mano A ese sendero Del conocimiento Y yo siento Que la gratitud Que ustedes Logran sembrar En cada uno De los alumnos Es maravillosa E incalculable Así que bueno Para todas aquellas personas Que nos estamos viendo Por Momento TV En la web Seguro se estarán preguntando Cómo se prepara Un coach vocal Para dar clases Así que cuéntenos Sus experiencias Wow Bueno Mucha preparación Sí Sí Realmente sí Para Y más en esta En este tiempo Digamos Antes fíjate tú Que la técnica vocal Nace En las escuelas De música Un maestro Que toca el piano Y un cantante En solitario Pero la técnica vocal Se ha reinventado Y ahora nosotros Trabajamos en grupos Podemos vocalizarlos A la vez E ir atacando Cosas puntuales En cada cantante Entonces La técnica Se ha transformado Y nosotros Como coach Tenemos que estar Siempre Buscando información Actualizándonos Porque si tú No lo manejas Te llega el alumno Y te pregunta Por ejemplo Profesora Cómo se ejecuta Un melisma Y qué responsabilidad Y uno tiene que Oye Ya va Espérate un momento Entonces Tú tienes que abordar Ciertos tópicos Y estar En boga De lo que está sonando De lo que a ellos Les gusta Yo he trabajado Con chicos De género urbano Por ejemplo Yo le iba a decir Profesora Alguien ha llegado Queriendo cantar Como Bad Bunny Por ejemplo Sí, sí, sí ¿Qué hacemos ahí? No como Bad Bunny Pero sí he tenido La oportunidad De trabajar Con muchachos Que les gusta El género urbano Pero yo los Llevo Hace la parte técnica Primero Y le digo Mira, ok Chévere Porque los grandes Profesores de canto Siempre dicen Y los profesores De música en general Lo importante Es conocer La base Para después Poder inventar Crear Y bueno Ir descubriendo Esa identidad musical Que caracteriza Cada artista En su caso Profesor Luis Aponte Sí, bueno Yo le agregaría O sea La parte Emocional O sea La parte De concientizar Todo eso Que se ve En la técnica vocal A través Del trabajo técnico Y La motivación Intrínseca La que viene De adentro O sea Los sentidos Palpar Escuchar Su voz Sentir Cada una De esas cosas Además de lo técnico ¿No? Porque O sea Es un conjunto Es un todo O sea Si tú no sientes No hay motivación Eso Bueno Puede salir bonito Pero Pero le va a faltar El cantante O sea Si no tiene Ese espíritu Ese sabor Por dentro Esa pasión Eso no suena No llega Más que todo Sí Más que todo Porque Yo los he visto En práctica Y veo Que no No tratan De educar Cantantes Sino intérpretes Buscan Que sus alumnos Incluso Concienticen La letra Cómo hago llegar El sentimiento Del autor Cosa que es Tan importante Además Profesores Yo quisiera saber Cómo abordan A esos talentos Para sacar Lo mejor De ellos Mira Yo siempre Les digo A ellos Ustedes Son Como actores Ustedes Tienen Un mensaje Que transmitir A veces Me he encontrado Con muchachos Muy talentosos Pero No transmiten Nada E incluso Te puedes encontrar Con algún chico Que no tenga Mucha técnica Pero te hace llorar Te mueve la fibra Totalmente Entonces Yo siento Que aparte Del abordaje técnico Y todo eso Es como tú dices Formar Un cantante Integral Que transmita El mensaje Que sepa Qué dice la canción Si la canción Es de desamor Amor correspondido Yo debo Disfrazarme Y dar El mensaje Y eso es lo más importante Del intérprete Totalmente De acuerdo Trabajar las emociones Es una responsabilidad Profesor Luis Las emociones Y La lírica La letra Que dice Cada frase Cada palabra Cada frase Cada semifrase Dice Dice algo Entonces Eso Nosotros trabajamos Mucho O sea Una canción Podemos trabajarla No sé En dos Clases Tres clases Tres clases La letra Porque No es solo Bueno Canta la canción Desde la A hasta la Z Pero no sabes Lo que estás diciendo Entonces Vamos a trabajar Este La frase Los acentos La respiración La intención O sea Todo eso Tiene que estar Involucrado allí O sea Eso del cantante integral Del artista integral Bueno Es fundamental No sé a ti Oscar Anselmo Pero a mí me encanta Entrevistar a nuestros Coach Vocales Un aplauso Para ellos Por favor Porque Claro Merecidísimo Porque además Lo que se Es una preparación Integral Que es el logro Que es la búsqueda De todo esto Pero ¿Qué les parece Entonces Si continuamos Disfrutando De la parte musical Con estos Maestros De la parte vocal En nuestro circuito VIP ¿Les parece? Me encantaría En tus manos Yo aprendí A beber agua Fui borrón Que se quedó Pasó en tu jaula Porque yo corté Mis alas Y el albiste Que me daba Fue tan poco Y sin embargo Yo jamás Fue mi canto Para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En el trasero Pero me dejaste sola Confundido Y olvidado Y otra mano Me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas Te vas a buscar No tengo nada Que darte De tu albiste Me cansé Vete a volar A otro cielo Y deja abierta Y deja abierta A tu pala Tal vez otro Corrión caiga Pero dale De bebé De bebé De bebé Déjame encender la luz No quiero nada, si estuviera así lo ayer me tomaría La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que en día puedo será, ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte, de tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu alba Tal vez otro burrión caiga, pero dale de ti Esta es la última vez que me prometes lo que no es Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós se nos adelantó Y con pedir perdón no logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés y aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te desubicó Y hay huellas de otro amor presentes en tu piel Te has convertido en otro ser Tan diferente al hombre que yo amé Lo que tenías conmigo era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más No quiero nada de ti Fue un espejismo lo que viví Me hice creer que estábamos bien Me amaba y te fallé Yo sola me engañé Te puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más No te me acerques nunca más